Hola a todos, bienvenidos, vale pues Y resulta que están regalando el WestDocs hasta el 28 de este mismo mes de marzo Buscáis aquí el WestDocs Esperad, que para ver si queréis comprar le dais al icono Esperad, se demora un poco, nada más, pero cuando ya carga, ya... Esperé un poco que me cargara, ya luego me salió que ponía 25 de este mes de marzo hasta el 28 de febrero Y ponía acá todo lo de la cosa, 29 de octubre de lanzamiento, un poco muy nuevo y ya está gratis Buah, que chulada, ¿no? ¿A cuántos no nos gustaría eso? Pues aquí está todo, requisitos mínimos, 4 de RAM Y así, ¿no? Vale, pues... ... ... ... ... todo que lo que esa creo un juegazo si os gustó que si os gustó que si os gustaría que subiera siguiera subiendo cosas así de actualizaciones y eso decidme lo y yo la subo casi todos los directos casi todos los días hago directos en twist por si os queréis pasar y pues nada allí nos veremos probando el west 2